Se aproximan los premios Grammy Latino y aquí en Trendiando les tenemos algunas curiosidades de estos famosos premios. ¿Sabían ustedes que los trofeos de los Grammy Latino tienen forma de gramófono y son fabricados en Ridway Colorado por Billing Outwards? La primera ceremonia de los Grammy Latino se realizó en el año 2000 con el fin de reconocer al talento latinoamericano. Pero lo extraño es que no se ha celebrado en suelo latino. Tanto Calle 13 como Juanes son los artistas con más galardones en los Latin Grammys. Cada uno tiene 19 estatuillas. La primera edición de los Grammy Latino se celebró en la ciudad de Los Ángeles en el Staples Center. Es el lugar donde más veces se ha realizado. Por su parte Shakira es la mujer que se ha llevado más premiaciones con 10 gramófonos. Julieta Venegas la sigue con 5 estatuillas. El rapero Miguelito es el artista más joven en llevarse un premio con tan solo 9 años. El artista con mayor edad en recibir un premio Grammy fue la cubana Omara Portuondo, quien tenía 79 años de edad. Lucero es la presentadora que más ha repetido en esta ceremonia. Se ha presentado en 6 ocasiones. México es el país con más premios. Tiene 136. Lo sigue Brasil con 135. En cambio, Ecuador es el país con menos estatuillas. Se ha llevado solo uno que alcanzó en el 2009 con Paulina Aguirre. Y Cristina Aguilera ha sido la cantante estadounidense en recibir un primer Latin Grammy. Y para terminar algunas de estas curiosidades, este año el actor mexicano Jaime Camil y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los encargados de animar la edición número 18 de los Grammy Latino. ¡Gracias!